¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla su próximo Tio Geyon y espero se estén encontrando demasiado bien el día de hoy. Simplemente mis hermanitos ya quedó subido para el día de mañana. Ahora sí, finalmente acabé la nueva sección titulada ¿Cómo funciona con el Tio Geyon? Ahí voy a estar explicándoles dinámicas o cosas del meta actual. Técnicamente todo eso va a venir dentro del video y les voy a estar explicando cómo consiste la dinámica. Así que si ustedes tienen ideas o digamos Tio Geyon quiero saber por qué estos cuates se mueven en el Kikru o quieren darme más ideas, de verdad con muchísimo gusto se las voy a estar trayendo. También quiero estarles diciendo por si no alcanzan a escuchar en el video, voy a regresar la sección de Aprendiendo con Kupa. Así que ahí van a estar aprendiendo lo de los videos de crianza que espero que terminen ya subidos yo creo que para pasado mañana o la otra semana. Debido a que la explicación por más de que yo trato de hacerla súper chiquita es bastante difícil. Entonces así como el video de mañana va a ser un poquito largo, va a ser como unos 15 o 20 minutos pero van a ser bien invertidos muchachos. Así que de una vez les advierto, tráiganse sus palomitas y tráiganse su soda para que puedan disfrutar el video a gustirre. Aprendan y como quien dice, entiendan de todo un poquito, vamos a ser como en la escuelita. Así que pues bueno mis hermanos, esto ha sido todo, solamente les voy a dar un pequeño adelanto del video de mañana que mucha gente me lo ha salido pide y pide, Tio Geyon habla de esto, Tio Geyon pide esto, porfa explícanos cuál es la variante que tiene que ser y todo eso. Entonces pues bueno, yo creo que con este pequeño adelantito ustedes van a saber cuál es el video de mañana. Así que bueno hermanitos, los veo el día de mañana y espero lo disfruten. Así como agradezco a muchos que me dieran bastantes ideas, entre ellas vienen siendo combates con subs, subiendo más combates, estrategias y explicando cómo funcionan las cosas o el meta actual. Entonces todo eso ya lo estoy teniendo en cuenta y sobre todo ya estoy creando el contenido. Solamente que recuerden que solo soy una persona que le cuesta mucho trabajo y no dispone de todo el tiempo posible. Pero trato de dar lo mejor de mí para que ustedes lo disfruten. Así que atentos al día de mañana y espero disfruten el video. Así que nos vemos mañana muchachos, cuídense mucho. Y recuerden, el dominguirri se viene suculento Shani Hunting y la otra semana regresamos a repartos normales. Así que nos vemos chavos, cuídense. Les mando un purosísimo abrazo al Tio Geyon y que tengan muy bonito fin de semana. Mañana hay torneo, los veo allá. Adiós. Adiós. Adiós.